¡Suéltalo! 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 Como quieras más, te lo voy a dar, de la ropa te voy a despojar, si tú quieres más, te lo voy a dar, a tu acelera, aún no voy a recordar, si no te recuerdas, te voy a recordar. Uno, dos, tres, ¡qué halla! Pompi pa' atrás, 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 pompi pa' atrás. Quiero que te suelte, quiero que te vuelva, quiero que tú puedas venir, vamos a la lenta, esto me reúne, me voy a dar, a tu acelera. En la vida, hay que vivir, solo baila tu rico en buscar sin ti, aunque te viva mi hijo, compartir, en la clave de él y simplemente te iré. En la vida, hay que vivir, solo baila tu rico en buscar sin ti, aunque te viva mi hijo, compartir, en la clave de él y simplemente te iré. Y con mi casa, sobre el cuerpo impiente, dices que será de mi vida, luchamos lútilmente, pero si luchas por algo, no hay algo que hacer, no da mi vida, sonarás por elante. Vengo a pasar a fin de una de las pisadas, pero es barra en el mundo, es una vena ganada, solo buscan morir, en una huerta cortada. De la clave, soy activo en la jugada, casi 10 años en la mesa, en mi nueva concurrencia, mucho pindeado en la bolsa, con la clave de él y simplemente te daré una conferencia. ¡Suscríbete! 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 Esa es la consecuencia de repetir